Mi nombre es Susan Natalia Joven, yo soy administradora, en este momento estoy viviendo en Palmira. Me enteré del curso por un convenio que tenemos, yo soy administradora del restaurante Siga la Vaca. Entonces conocí a Juan Carlos, conocí este sistema, me pareció muy interesante, ya que en el año pasado fueron 34 personas, estudiantes, que vinieron a tomar el curso. Y de esas 34 personas, las referencias o los objetivos logrados fueron muy positivos, entonces me llamó mucho la atención este curso. Mi primer día fue emocionante, me sentía muy ansiosa y nerviosa, ya que no sabía que me esperaba. Entonces fue el único día en que me sentí de esta manera. Me he sentido muy satisfecha, ya que pensé que iba a ser bastante difícil, pero poco a poco iba mejorando, entendiendo. Y hoy ya terminando, puedo comunicarme y entender los nativos americanos. Bueno, las instalaciones son muy confortables, la verdad, Siga la Vaca es un espacio lleno de vida. Su naturaleza, sus jardines son muy amañadores y te ayudan a estudiar. Es decir, te concentras y lo de las habitaciones, el servicio, llenan tus expectativas, te consienten mucho. Juan Carlos, además de una amistad, pues fue mi profesor. Es muy paciente, te ayudan en lo que necesites, están al pendiente de tu proceso. Aparte de eso, te brinda una ayuda personal. Entonces, una persona que me alegra haber conocido. Cris es el profesor con quien más tuve contacto. Pues a la hora de evaluar, de que me enseñaba la pronunciación, me ayudó muchísimo y prácticamente se hacen extrañar. Bueno, este curso básicamente es estudiar escuchando, además escribiendo, que te ayuda a memorizar y a pensar más en inglés. Esto es día tras día, cada vez las lesiones van siendo más difíciles, pero tu vocabulario se va expandiendo mucho más y mejoras cada día. Hay unos días en los que te llevan a hacer unos recorridos, obviamente todo en inglés y conoces personas que marcan tu vida. Me brindaron unos libros por cada lección, unos audífonos con una memoria donde están todos los audios de las lesiones. Inclusive en los mismos audios hay unos consejos que te brindan. En los momentos que quieras escucharlos, de felicidad, cómo aprender más rápido, confianza, liderazgo. Eso también te ayuda en tu proceso, ya que te da una ayuda positiva, de que no puedes parar, sino que debes de seguir. También por medio de WhatsApp los profesores se comunican contigo, para que puedas ir haciendo uso de este lenguaje. Y en los últimos días te dan un libro y un CD, que básicamente es aprender inglés cantando. Entonces te aconsejan que sigas estudiando con este libro. Y de todas maneras, como yo mantengo en el hotel y restaurante, la comunicación con ellos va a ser más a menuda, constantemente. Y ellos me dicen que de ahora en adelante me van a hablar solamente en inglés. Entonces es bueno, ya que voy a estar practicando y lo ideal es eso, estar en práctica para que no vayas a olvidar y siempre estar escuchando música, viendo películas en inglés. Te dan todos estos consejitos que te van a estar ayudando. Cuando inicié, me encontraba en un nivel rebásico, ya que lo que estudié inglés fue en el colegio, las bases y eso que no era un colegio bilingüe, por lo tanto muy básico. En este momento me encuentro en un nivel, podría decirse intermedio, ya que para hacer un inglés avanzado se necesita mucho más días, más material, lo pienso. Pero si te pones en la tarea, lo logras. Entonces, intermedio ya que puedo hablar, puedo entender, puedo comunicarme y ha sido satisfactorio para mí. Pues ya he logrado pasar este curso. Por lo tanto, asumo que cada vez que me visiten los turistas extranjeros, norteamericanos, que manejen esta lengua, voy a poder responder y preguntar a todo lo que ellos necesiten. En cuanto al servicio, va a ser mejor, ya que se le va a poder solucionar en el momento y también en el momento que decida viajar, voy a poder hablar sin miedo. Sin miedo a que no, no puedo salir porque no voy a entender. Y bueno, la filosofía de este curso, de este programa, es prácticamente una superación personal. Ya que en los audios y en el libro, básicamente son historias que están contando, pero te están pasando a ti. Y te dan como un estímulo de que tú puedes salir adelante, de que tú puedes aprender inglés, que son obstáculos que te estás poniendo tú mismo para avanzar en esta lengua. Entonces, es un estímulo más que todo mental, ya que solo está el positivismo, no rige nada más. Bueno, la mentalidad que deben de tener para empezar este curso, es tener tu mente abierta a todo lo que se te pueda presentar, que no te dé pena hablar, que lo que piensas o las preguntas que tengas, las soluciones en el momento, porque si no lo haces, pues es una piedrita ahí que no te va a dejar avanzar. Entonces, les aconsejo que se porten como unos niños, que todo lo preguntan, todo lo quieren saber, y que dejen la pena, ya que ellos, los profesores, te brindan siempre esa oportunidad de escucharte y corregirte los errores y solucionarte las preguntas en el momento que sea, 24 horas.